El mismo abono lo tiene la tierra. El monte ese que nosotros quemamos, ese es el abono que estamos dañándole a la tierra. El formar bosque en esos peladeros, todas esas quebras que había anterior, que fundamentaban el agua, vuelven a su cauce, vuelven a su nivel. Pero si vamos quemando y haciéndole desastre a las cabeceras de los ríos y tumbando porque eso hay que no hacer daño. Bueno, estamos haciendo un daño inferior, de más de peor, a todo nivel nacional se lo estamos haciendo. Porque no nada más aquí que vivimos, porque el agua corre, logra unas estaciones, el agua no se queda, el agua sigue. Nos da a nosotros y sigue a darle a otras comunidades. Y si nosotros que estamos en las cabeceras, cercanías en las cabeceras, formamos bosque, le estamos dando vida, no aquí nada más, le estamos dando vida a El Pilar, a los arroyos, Quebrademono. Toda esa zona se encuentra satisfecha que la gente del cerro, arriba de los peladeros, están haciendo un buen trabajo. Están volviendo bosque para que los cauces de agua vuelvan a su nivel. Los niños que vienen, ¿qué será de esos niños? ¿Qué será de los nietos? ¿De los bisnietos? ¿Dónde van a buscar una tortumita y algún taparito para beber? No, vamos todos juntos, vamos a unirnos, vamos a hacer bosque, vamos a esos peladeros, vamos a invertirlos en algo que nos dé una producción para los que vienen más detrás de nosotros. Que sea muy importante y que se sepa que haciendo bosque tenemos vida, tenemos salud y tenemos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!